La gente alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad. Es curioso, cuando Cristo hacía milagros, cuando Cristo hacía cosas buenas, no solamente milagros, dice el evangelista que la gente alababa a Dios, que daba a los hombres esa capacidad de hacer cosas tan buenas. Porque fijaos, Cristo, siendo Dios, no buscaba la propia alabanza. Sabía hacer las cosas para que la gente no fuera a él, sino que elevara su corazón y su mente al Dios Altísimo y decía, Dios mío, gracias por las cosas tan buenas que pasan, gracias por la gente tan buena que has puesto en medio de nosotros. Qué pena, verdad, y qué distintos somos aquellos, yo me considero, por desgracia, en el grupo de los vanidosos, que cuando hago algo bien, me encanta que me digan, oye, qué bien lo has hecho, qué bien te ha quedado, cómo te ha salido, cuánto vales, qué magnífico eres. Pues a veces las personas vamos como mendigando una aprobación y nos encanta en el fondo que nos alaben. Uf, entonces nos inflamos de autoestima, nos inflamos de vanidad y entramos en el terreno de lo ridículo y de lo patético a veces. De ese modo, ojalá que tuviéramos esa sabiduría para hacer cosas buenas y que nosotros pudiéramos decir, no, no, es que te das cuenta que no soy yo el que hace las cosas buenas, es que es Dios el que las hace. Cuando Jesús decía a sus discípulos que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, nos estaba invitando a hacer un modo de hacerle bien que es el más elegante, el bien que hacemos y que nadie se entera. Cuando das una limosna a alguien, cuando das un consejo, cuando estás al quite de las preocupaciones de otros y antes incluso de que pasen las cosas, tú has podido socorrerlas. Esa elegancia de hacerle bien buscando solamente la alabanza de Dios y no la alabanza propia, porque a veces como que perdemos el valor de las cosas cuando estamos todo el rato reclamando premios. Si uno fuera capaz de hacerle bien, no por el premio humano, sino porque Dios sea el testigo y que se alabe a Dios, y a Dios mío que sepan que a pesar de mi torpeza, a pesar de mi necedad, a pesar de mi pequeñez, tú me utilizas como instrumento tuyo para hacer cosas buenas. ¿Qué tontos somos? Yo me incluyo, con perdón, el primero, cuando somos vanidosos. ¿Qué tontos somos cuando nos creemos que merecemos más? Cuando nos creemos que somos más buenos, cuando creemos que la gente nos tiene que reconocer y agradecer continuamente, hombre, nunca está de más un gracias. Pero no depende de ese gracias que nosotros dejemos de hacer las cosas con todo el cariño y con todo el amor. El amor más auténtico no es el que busca recompensa. Decía San Bernardo que el amor es premio de sí mismo. El premio del amor es haber amado y agradecerte, Dios mío, cada instante de mi vida porque he podido un poquito querer, he podido un poquito entregarme, he podido hacer una tortilla, fregar un suelo, recoger un armario, hacer la cama, he podido hacer la compra, he podido llevar dinero a casa, he podido... Gracias, Señor, si es un privilegio servir. Y por tanto, ojalá, ojalá que la gente con nosotros hagamos cosas buenas, que no nos aleve a nosotros, que aleve a Dios, que da tal potestad a los hombres.